¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal y pues hoy vamos a ir a comer a un restaurante, a un buffet chino. Nunca he ido y pues hoy va a ser la primera vez y yo quiero que ustedes vean cómo es ahí. ¿Esta tiene sabor de esta? No. No, eso está diciendo. Estas dos son, esta es grasa natural y estas con grasa de puerco, estas con... ¡Pesa! ¿De la salsa le pongo dulce o quieres un poco dulce o querías? No, dulce no. No, ok. ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! un poco de gas a la huelga un plato ¿cómo pone? ¿no? 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 ¿sí? 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 实 Rash es Teller el señor algo ¡Suscríbete! Está rebastando ¿Qué es el chile? Ya huele a chile Y la perlita que hay que traje ¿No son estos? Venga, venga, que es ya Toma eso Toma eso ¿Está muy bien? No, pero para los noles son Yo pensé que era la perlita que traje aquí adentro Este es el chico de gordo 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 El chico de gordo ¿Cómo se le despecemos? Empezare de muchos Tres A근 Después A Te Vamos a Give ¡Gracias!